un galanazo, cantandazo, estilazo. Vamos a divertir mucho. Eso es lo que vamos a hacer este día. No es lo mismo, pero es igual. Y solo había uno de nuestros compañeros que podía meterse en la piel de este personaje. Él es Sergio Sepúlveda. Los que vivan en la Ciudad de México hoy tengan más de 40. ¿Por qué me volteas a ver a mí? No, me encanta. ¿Qué son? Estaciones que pasan música romántica, baladistas. Bueno, pues yo estaba ahí de chiquito. Los pedistas. A Leo Dan, a César Costa, a todos los baladistas de ese, a Palito Ortega. Pero bueno, a ver si les gusta. Esto es Mari, es mi amor. Leo Dan.